Lamentablemente por pandemia fue una época muy difícil para mi familia económicamente y mi mamá perdió su trabajo, entonces económicamente en nuestra casa no estaba nada bien, pero pues yo no me quería quedar sin estudiar, quería seguir forzando mi sueño, que era estudiar artes audiovisuales. Desde muy chiquita siempre he estado metido en el cuento del arte, tocó violín, estuve en la Arquesta Filarmónica de Santander, me gusta muchísimo escribir, desde muy pequeña tengo una imaginación explosiva, tanto que jugaba con la caja de la herramienta, escribía muchos cuentos, muchos relatos, entonces cuando conocí la carrera de artes audiovisuales sin dudar sabía que esto era lo que yo quería hacer para mi vida. La UNAM me parece una universidad excelente, la calidad del estudio es magnífico y desde que empecé a investigar un poquito más, la UNAM me brindaba todo lo que yo quería estudiar y las personas cuando me acerqué a la UNAM me recibieron con las manos abiertas. Realmente agradezco a todas las personas que donaron, no saben el agradecimiento tan profundo que les tengo, le cambian la vida a las personas, a mí me están cambiando la vida, a nosotros, los nueve estudiantes que entramos con esta beca nos están cambiando la vida y solamente tengo agradecimientos y muchas gracias.